Estamos de este lado con lo mejor de los espectáculos. Información de último minuto que llega directamente desde Argentina. Se confirma la muerte del astro de fútbol Diego Armando Maradona. Lamentable, a los 60 años víctima de un paro respiratorio, de un paro cardíaco también. Y bueno, pues ya sabíamos que estaba en el hospital. De hecho, hace 30 minutos medios mismos argentinos informaban que ambulancias se habían llegado a su casa porque había estado internado y había regresado a su casa y ahí fue donde ocurrió esa descompensación. Claro, un ídolo del fútbol, Diego Armando Maradona, argentino. Desde los nuevos años hizo su primera prueba. A los 15 entró a jugar fútbol. Lo vieron en el Boca Juniors. Ahí duró como dos temporadas. Después se fue al Mundial de Fútbol de Barcelona en el 82, me parece. Y de ahí resulta que lo vieron todos los equipos europeos. Entró al Barça, que ahí no fue muy afortunada. No tenía su participación, pero bueno, realmente tenía talentos en el fútbol fuera de serie. Era mediocampista, hacía unas cosas verdaderamente geniales. Hay pocos genios en el fútbol, o sea, muchos con muchas cualidades y talento, pero él era un fuera de serie. En 1986 fue como la cumbre, la cúspida de su carrera. Fue también conductor de televisión en Italia, en Argentina, pero también con muchos problemas legales. Una vida muy azarosa, drogas, alcohol. Realmente tuvo una vida complicada. Pleitos con sus propias hijas, imágenes ahí con fuertes adicciones también. Violencia de género. Violencia, insisto, muchas denuncias. Como dices tú, Kirarte, muchos problemas legales. Apenas hace unas semanas cumplió el 30 de octubre, 60 años de edad. Y bueno, como bien dijiste, Anita, Argentina estaba de luto, estaba conmocionado a todo el país porque era un ídolo mundial. Pues le decían el dios, el pibe de oro, el pelusa. La verdad era un astro del fútbol. Polémico por ese gol que dicen que la mano intervino para poder anotar y que se volvió histórico. Y además también este problema de adicciones que lo llevó a realizar también un documental últimamente que fue muy polémico por toda esa imagen que presentaba dentro de este trabajo cinematográfico. Y si ustedes le buscan, hay muchos videos de Maradona de cosas desagradables. Cuando se le ve fuera de sí, con alcohol, en un mundial últimamente, realmente gritaba puras cosas raras. Gritándole a su pareja, a su esposa actual. O sea, no se cuidó naditita. Ya ahora que era entrenador y realmente muy descuidado. Las declaraciones de sus hijas, cómo peleaba con ellas, las hijas mayores, todo lo que se decían, las lágrimas, estos pleitos que se tenía que quedar en casa, pero al final nos enteramos por los medios de comunicación y que ellas los hacían evidentes con sus entrevistas, pues también dieron mucho de qué hablar. Pero hablando de lo bueno, pues una leyenda en el fútbol. Y varias veces al borde de la muerte, la verdad es que sí se la jugó muchas ocasiones y en esta ocasión parecía que ya la había librado porque había regresado a su casa, el tigre, así muy famosa por allá en Argentina, y pues ahí fue donde falleció. Sí, se le había ido un coágulo al cerebro y lograron salvarlo de eso, pero pues ya en casa no lo logró. La información le está cayendo a cuentagotas, los medios argentinos como que todavía están a la expectativa y bueno, por supuesto, me imagino que dará mucho de qué hablar, aquí les estaremos informando. Durante años se compararon las carreras de Maradona y de Pelé, que Juan L era mejor, y hubo mucha polémica, en la Argentina lo adoran, entonces pues creo que sí será una noticia que causará conmoción a nivel mundial, ¿no? Sí, totalmente. Descansen, pase este ícono del fútbol mundial. Oye, y media poco, unos 65, realmente era un futbolista no muy alto. ¿Y pesaba, Anita? El peso ya ahorita, no, no, no lo sé, pero sí pesaba mucho. Ya tenía mucha panza, ¿verdad, Anita? Sí, pero era capaz de, pues con esas piernas fuertes, correr por la cancha y llevarse a todos los jugadores, y además si tiraba era muy preciso. Y muchos jugadores actuales lo han nombrado como inspiración, porque él fue precisamente referencia para que muchos jugadores actuales de muchos equipos del mundo, no solamente de América Latina, pues se dedicaran a meter goles en la cancha, ¿no? O sea, su hijo debe estar muy triste, porque aunque en un principio llevaron una muy mala relación, ellos se reconciliaron, y su hijo se quedó en España o en Italia, porque le dio coronavirus, y él manifestó que estaba muy triste de no poder estar con su padre en esta enfermedad, porque habían logrado una gran cercanía y habían podido reconciliarse a últimas fechas. Exactamente, descanse en paz, llegó Armando Maradona, y nos hemos sentido, pésame, para todo el pueblo de Argentina. Ahí está, pero bueno, vamos a cambiar de tema, y más adelante, en cuanto haya más información, se la estaremos facilitando aquí en Salud.